Hola, soy Denise Cantú del Distrito Escolar Independiente de Houston para hablarles sobre los exámenes estatales que se aproximan. Estos exámenes son requisitos del Estado y son conocidos como los exámenes STAR. Todos los estudiantes desde el tercer grado hasta el décimo grado van a estar presentando estos exámenes desde el primero de abril hasta el quinto de abril. Es muy importante que los padres estén al tanto de estas fechas y aseguren que sus hijos estén bien preparados. Hay varias cosas que pueden hacer para asegurar que sus hijos sean exitosos. Por ejemplo, la noche antes de presentar el examen asegure que sus hijos se duerman temprano y descansen bien. Luego en la mañana es muy importante que los estudiantes tengan un buen desayuno nutritivo. También les recomendamos a los padres que hablen con los maestros de sus hijos para asegurar que sus hijos estén estudiando adecuadamente para estos exámenes. Muchas escuelas también ofrecen tutorías después de clases y en los fines de semana para ayudar a los estudiantes a tener éxito en estos exámenes conocidos como STAR. Les recordamos que las fechas son del primero de abril hasta el 5 de abril para todos los estudiantes del tercero al décimo grado. Así que tomen en cuenta estos consejos, hable con sus hijos y también con los maestros para asegurar que ellos sean muy exitosos en estos exámenes estatales. Soy Denise Cantu y este fue un informe de HISD.